En días pasados, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial publicaron los resultados del programa de evaluación al sector financiero ecuatoriano público y privado. Ahí señalan los riesgos que pudieran tener los pagos de los créditos otorgados en sectores vulnerables por el fenómeno del niño. Carlos. Fernando Zamanta, muy buenos días. Y para ahondar en cómo se prepara la banca ante este escenario, y qué ofrecerá a los clientes que están en el sistema financiero, si llegaran a presentar problemas, vamos a conversar dándole la bienvenida, por supuesto, a Marco Antonio Rodríguez, presidente de la ASO Banca, la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. Doctor, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Estimado Carlos, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y buenos días a todas las personas que nos escuchan. Bien, el gobierno estima que el país podría perder hasta 12 mil millones de dólares por el impacto del fenómeno del niño. De ese total, unos 8 mil millones más o menos corresponden al sector productivo. En lo cuantitativo, ¿cuál es el impacto de todo esto en el sector financiero, doctor? Bueno, estimado Carlos, la banca lo que ha venido haciendo en relación al impacto de un probable fenómeno del niño es hacer un seguimiento cercano a los sectores, a las áreas, a las industrias y a las personas, es decir, a las familias que podrían ser afectadas. ¿Para qué? Para hacer lo mismo que se hizo en el periodo de la pandemia, que es la peor crisis que ha pasado en el país. Pero de esos 8 mil millones que más o menos el gobierno dice que podría afectar al sector privado, ¿cuánto impactaría en el sector financiero? A ver, habría que mirar cuáles son exactamente los impactos una vez que se vayan cambiando las alertas y estableciendo cuáles son las áreas. Nosotros hemos hecho una evaluación de impactos probables, medianos y altos. Impactos probables se ha visto un monto de cartera o un monto de fondos comprometidos en caso de que exista un impacto de entre 2 mil, 4 mil millones. Pero, como digo, eso es una evaluación de las áreas, de las áreas. ¿Y si fuera ya muy grave? Si fuera muy grave, habrá que mirar cuáles son los impactos en realidad, porque no solamente son las áreas inundadas, las áreas de deslaves, sino además las áreas que en los hechos ciertos dejan de producir. Bien. Frente a este escenario, doctor, ¿qué plantea el FMI y el Banco Mundial? Es decir, ¿cuál es el plan que tiene preparado la banca? Porque el FMI y el Banco Mundial lo que están diciendo es, cuidado, el sistema financiero puede verse afectado por los embates de un desastre natural. Bueno, lo primero que hay que señalar es, ¿qué es lo que ha dicho el FMI y el Banco Mundial? El EPSAD, que es este Programa de Evaluación de Estabilidad del Sector Financiero, ha dejado varias recomendaciones, tanto a los reguladores, supervisores, como a las instituciones financieras. Y en este punto específico, lo que ha dicho es que todos, todos los sectores, reguladores, supervisores e instituciones financieras tienen que seguir unas líneas de acción. A los supervisores y reguladores les ha señalado que deben hacer un seguimiento adecuado a la normativa para acercarla más rápido a los estándares internacionales. Y en ese sentido, ¿el rol, por ejemplo, de la Sobanca, cuál sería? ¿Ese de supervisión? No, el rol de la asociación es aportar con estudios, con seguimiento, con mejores prácticas y con recomendaciones a los supervisores y reguladores en vías a que se pueda adecuar mejor la normativa. ¿Ustedes ya están trabajando con los bancos para prepararse frente a los embates del niño en temas ya de que se complique la situación financiera? Por supuesto, Carlos, por supuesto. Los bancos, desde inicios de este año, cuando comenzaron a hablarse de los posibles embates del fenómeno del niño, han comenzado o hemos comenzado un proceso de seguimiento y evaluación. Es lo que nos ha permitido saber qué áreas, en función de lo que ha dicho la Secretaría de Riesgo, pudieran estar afectadas, cuáles son las necesidades, caso por caso, de cada una de las áreas, de los sectores, de las familias y las industrias, para poder mirar cuáles podrían ser las posibles soluciones que se les deba dar, como se lo hizo en el periodo de pandemia, en donde existieron 10 mil millones de dólares de alivios financieros. Vamos a hablar de eso más adelante, doctor. Pero el 20% de los préstamos bancarios se han otorgado a zonas propensas a inundaciones, por ejemplo, sequías, deslizamientos de tierra, erupciones volcánicas y eventos sísmicos. ¿De qué manera están segmentados esos créditos en el sector productivo y de esos segmentos, ¿dónde se ha colocado más dinero? Bueno, al momento la cartera bancaria a todos los sectores de la sociedad llega a los 41 mil millones de dólares, de los cuales el 60% es otorgado a sectores productivos, de esos 41 mil millones, y el 40% en créditos otorgados a la familia ecuatoriana. De ese 60% a sectores productivos, se divide especialmente al sector manufacturero, al sector comercial y al sector agricultor. En ese sentido, lo que se ha hecho hasta el momento es evaluar cuáles son los impactos que estos tres sectores fundamentalmente podrían tener impacto y mirar cuáles son los procesos de acompañamiento que requieren cada caso y cada día. Y el de mayor impacto va a ser el agrícola, me supongo. Muy probablemente, dada las circunstancias, evidentemente, de un posible evento del fenómeno e impactos del fenómeno del niño, el sector agricultor va a ser uno de los impactados efectivamente. Y, por ejemplo, el sector agrícola y los otros sectores que tienen estos créditos, ¿se mantienen con tasas del 14% más? ¿Cómo entender el apoyo que recibe del sector privado con esas tasas de interés y cómo esas tasas de interés se van a repensar en un momento como el del fenómeno del niño? Importante, se pregunta, Carlos, si hay algo que transversalmente deja dicho el informe del Fondo Monetario y del Banco Mundial, es que el sistema de tasas de interés actualmente vigente no es el más idóneo para un acompañamiento en un proceso de reactivación productiva. ¿Por qué, estimado Carlos? Porque el sistema de tasas de interés que tenemos en el Ecuador tiene techos de tasa de interés. Y eso lo dice con claridad el informe que ha dejado el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Este techo de tasas de interés no permite que las personas que requieren acceder al sistema financiero puedan hacerlo en condiciones idóneas reconociendo el riesgo de la actividad que están ejecutando. O sea, con tasas más bajas, dice usted, ¿no es cierto? Exactamente. Las tasas más bajas, contrariamente a lo que suele pensarse, lo que originan, y estos son estudios que se han hecho a nivel internacional y local, lo que originan son escasez de crédito y exclusión financiera. Y este tema, Carlos, lo alerta claramente el informe EFSA. Le dice al Estado ecuatoriano debe repensarse y debe reestructurarse el sistema de tasas de interés que hasta el momento lo que ha causado en el Ecuador es exclusión financiera y de cara a un posible fenómeno del niño no va a ser idóneo para acompañar a la recuperación. ¿Y eso qué significaría? Entonces, que de cara al fenómeno del niño las tasas tendrían que bajar, ¿se puede hacer un impulso para que bajen? ¿Eso es muy complicado por estos techos que usted menciona? ¿Cómo entender esa reasignación? Lo que debe pasar de acuerdo al informe del Banco Mundial es un análisis técnico del sistema de tasas de interés que permita que aquellas personas que tienen historial crediticio, que tienen garantías adecuadas, que tienen ya un historial en el sistema financiero puedan continuar manteniendo este ritmo de acompañamiento a través de créditos en el sistema financiero. Y las personas que están excluidas, que hoy, Carlos, un estudio de Equifax, un buro internacional de crédito, indica que pagan tasas de interés de 1.238% fuera del sistema financiero, puedan ser incorporadas a las cooperativas y a los bancos y con una tasa de interés que reconozca su riesgo, sea cual sea este nivel de riesgo, puedan acceder a crédito y puedan activarse. Por ejemplo, ¿qué tasas de interés aplicarían para esta gente a la que se le podría sacar del chulco y ponerle en el sector financiero formal? Es muy complejo decir un nivel o un número, Carlos. Y precisamente ese es uno de los errores que trae hoy el sistema de tasas de interés vigente. Los techos a la tasa de interés establecen un número fijo cuando en realidad lo que sucede en el mundo en países dolarizados como Panamá o El Salvador o países vecinos como Perú y Colombia es que la tasa de interés se mueve y se fluctúa de acuerdo a los riesgos de la persona. Por ejemplo, sobre el 14% en créditos productivos, Marco, ese es el tema básico. Sobre eso hay que pensar la situación. Bueno, hoy la tasa de interés a los sectores productivos está en un nivel de entre el 9, el 10 y el 11%, Carlos. Esos son los números fijos establecidos por norma regulatoria. Entonces, lo que debe hacerse en el sistema es pensar cómo hago que las personas o los sectores de las industrias que van a verse afectados y que requieren crédito y que no han podido acceder a crédito, que no tienen historial crediticio, que no tienen garantías adecuadas, puedo sacarles de ese 1,238% e incorporarlos al sistema. Y ese esfuerzo que usted menciona, doctor, ¿cómo se consigue? Básicamente, adaptando al mercado las condiciones de inversión, de generación de créditos o habría que impulsar también reformas legales. Carlos, hay varias acciones. Yo diría que es multisectorial las soluciones que se requieren. Por supuesto que hay acciones que viene haciendo la banca. Para que usted tenga conocimiento, Carlos, 6,000 familias ecuatorianas mensualmente durante este año han recibido un crédito por primera vez en el sector bancario. 6,000 familias ecuatorianas. ¿Productivo o de consumo? De varios tipos. Ya, ok. Productivos o de consumo. A este esfuerzo hay que sumarle iniciativas desde el lado normativo que permitan modificar este sistema de tasas de interés que, como ya lo he dicho reiterativamente, lo que está haciendo es excluyendo a las personas del acceso a la banca y a las cooperativas. ¿Para qué? Para que estas 6,000 familias no sean solo 6,000, sean 12,000, sean 18,000 familias que acceden a crédito por primera vez en el sistema financiero. Ahora, avanzando hacia un escenario un poco más preocupante. En la práctica, por ejemplo, si un agricultor lo pierde todo en un evento como el de Fenómeno del Niño, ¿cómo procedería la ayuda del sector financiero? Es decir, ¿se le hace un refinanciamiento? ¿se pueden hacer con donaciones? ¿ampliar plazos? ¿Cuál sería ahí la ayuda que ustedes podrían dar a ese segmento? Carlos, si es que algo nos enseñó el periodo de la pandemia que fue la más grave crisis que ha pasado la humanidad y nuestro país económico, social y en todos los frentes, es que la mejor forma de acompañar a las industrias, a la familia ecuatoriana en su proceso de reactivación es mirar el caso por caso. En el periodo de la pandemia, la banca otorgó alivios financieros que fueron acciones de refinanciamiento, reestructuración, nuevos créditos o diferimientos de pago por aproximadamente 10 mil millones de dólares. Pero no fue solo eso, también en nuevos créditos a los sectores afectados en el momento de la pandemia se les otorgó aproximadamente 15 mil millones de dólares en nuevos créditos en el 2020, 2021 y en el 2022 superamos ese número de aproximadamente 15 mil, 17 mil millones y llegamos como a los 25 mil millones de dólares en nuevos créditos que se otorgaron. Esto muestra que el análisis caso por caso, Carlos, es el más eficiente para poder ayudar. ¿Y por qué lo digo, Carlos? Porque el apoyo que necesita Marco no es el mismo apoyo que necesita Pedro. Pedro probablemente necesita un nuevo crédito, Marco probablemente lo que necesita es un diferimiento de su crédito. Y la ventaja de la banca privada es que sí puede enfocarse caso por caso que es lo que normalmente no ocurre con la banca pública, que por cuestiones de institucionales y de burocracia quizás se le hace mucho más difícil, ¿no es cierto? Precisamente, Carlos, 3 millones de personas recibieron estos alivios financieros en el periodo de la pandemia, lo que muestra que la banca estuvo lista y en esta ocasión estará lista también para hacer el acompañamiento caso por caso. Ahora bien, ustedes están en capacidad, me refiero al sector financiero de poder volver a lanzar una boya de esa magnitud cuando no ha pasado ni tres años de la pandemia, es decir, pasó la pandemia, hicieron todos estos cambios, llega una nueva crisis con el fenómeno del niño, ¿van a poder hacer lo mismo, reestructurar otros 10 mil millones de dólares y dar otros créditos por 25 mil millones? El manejo técnico y prudente de la banca, el alto nivel de provisiones que mantiene, el alto nivel de liquidez y de solvencia que mantiene la banca nos permite señalar que estas herramientas podrán volver a ser puestas a disposición de los clientes del sistema financiero en cada caso, porque como lo reitero, Carlos, no todos van a necesitar nuevos créditos, no todos van a necesitar diferimientos de pagos, no todos van a necesitar en el sector rural, en el sector productivo, en el sector comercial, ¿no es cierto? O sea, para todo eso se amplía. En todos los sectores, incluida la familia ecuatoriana que seguramente podrá tener necesidades de educación, salud. Ahora, doctor, retrocedamos un poquito y vamos al tema macroeconómico. ¿Cuánto dinero tiene la banca privada actualmente en el Banco Central? Muy importante su pregunta, Carlos. Actualmente en la Reserva Internacional están aproximadamente 3 mil 500 millones de dólares que son depositados por la banca ecuatoriana por mandato legal en el Banco Central en concepto de encaje y sobre encaje. Esos recursos son parte de la Reserva Internacional y le pertenecen a los depositantes de los bancos. ¿Y ese dinero cuánto sostiene de todo el dinero que está en el mercado? Que son, usted me decía, 40 mil, entre 40 mil y 60 mil millones, ¿no es cierto? A ver, son varias cifras, Carlos. 41 mil millones son la cantidad de recursos que la banca ha otorgado en créditos. 44 mil 500 millones de dólares son los recursos que la banca mantiene en depósitos. De esos 44 mil 500 millones de dólares, aproximadamente 3 mil 500 millones se encuentran en el Banco Central en concepto de encaje y otras reservas como parte de la Reserva Internacional. Si es que se utilizaría con todas las maromas legales que se pueda hacer parte de ese dinero para financiar el sector público brevemente, doctor Rodríguez, ¿esto podría afectar los planes de ayuda caso por caso que ustedes como banca privada quieren o están dispuestos a hacerlo en caso de un fenómeno de niño? Carlos, en esto quiero ser claro. No quiero hacer juicios de valor sobre lo que diga uno u otro candidato. Lo que quiero ser claro es que esos 3 mil 500 millones que están colocados en el Banco Central fueron entregados por los depositantes a los bancos para que sean los bancos y no el político de turno quien los administra. Hoy, el Código Orgánico Monetario y Financiero, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la Ley de Defensa de la Dua Dirección prohíben claramente el uso o tocar esos recursos para una finalidad distinta que no sea para respaldar los depósitos de los depositantes. Pero si se los toca se complica la posibilidad de establecer créditos hacia futuro o no? El objeto de esos fondos es respaldar los depósitos que tienen los depositantes. En consecuencia, tocar esos recursos lo que hace es dificultar y poner en riesgo la posibilidad de responderles a los depositantes con esos recursos. Ok, Marco Rodríguez, presidente de la Sodo Banca, gracias por venir a Contacto Directo. Muchísimas gracias, Carlos, gracias por venir. Gracias.